Horóscopo de Sagitario para hoy, domingo 11 de diciembre de 2022. Te gustaría cambiar de trabajo, pero aún debes esperar un poco, Sagitario, ten calma. Laboralmente, te faltan metas nuevas y te aburres, pero puedes encontrar algo. Organízate bien en tus tareas y pide ayuda si te hace falta, no te cortes. No tienes muchos cambios en tu vida sentimental, pero por lo menos te va bien en el amor. Echarás de menos a una persona del pasado, intenta recuperar el contacto. Busca cariño en casa y con los miembros de tu familia, no te faltará. Vas a distanciarte de un amigo de toda la vida, pero retomarás la relación. El exceso de responsabilidad puede llegar a afectar a tu salud, relájate. Solo tú sabes lo que te conviene, haz lo que te parezca y te saldrá bien. Repasa bien tus costumbres cotidianas para tener un buen equilibrio. Tu malestar está más relacionado con el lado psicológico que con el físico. ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com Y no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!